Eduardo Culebra, Ángel Guerra, Atención Ecuador, estamos en vivo 5 de la tarde con 30 minutos y esto arranca en 3, vamos en 2, 1... ¡Calle 7! Arranca la primera competencia en semifinal, cuarto de final, perdón, ay, 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 se ven, chido la piel, ay, 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 lo que vamos a vivir en esta tarde, bienvenidos. Competencias serán eliminatorias, quien gana automáticamente pasa a la semifinal, luego tendremos otra competencia donde quedaremos 3 competidores y después última competencia donde solamente 2, uno se va y el otro se queda. Muchos se podrán preguntar, pero ¿por qué el primero sale a la primera? Bueno, tendrán semana del cuarto de final y tendrán después final, hay que recuperar el músculo, hay que recuperar la energía, la estamina de cada uno de ellos, es por eso que acá la carrera es contra el tiempo, y el tiempo lo ponen cada uno de ellos a medida que van, un paso, un paso, moviéndose adelante del otro, Dubias tomando en este momento la ventaja, lo acompaña inmediatamente a Jefana Lava, se pone Ángel Guerra, tenía problemas con su espalda, hoy vuelve a competir, Luis Eduardo Culebra todavía tomando algo de tranquilidad al momento de competir, vamos a ver si esta adrenalina le funciona, manejarla de a poco, o si hace como el resto de sus compañeros, un minuto, vamos, un minuto con 5 señores, toca la campana, ahora Suculento, en primer lugar Suculento, Douglas Lacan, increíble, Suculento señores y señores, tremendo, dijo, estoy listo para hacer campeón, ahora más si puede cumplir, un minuto con 15, esta es la competencia suprema, otro nivel, la más importante, la mejor competencia, y esta misma semana tendremos la gran final de hombres, la gran final de mujeres, el día lunes la nueva temporada, Suculento se queda ahí, enredado con la zona, ahora Douglas y Suculento, los dos, protagonizando la mejor parte, el inicio de la competencia, con dos punteros, se queda todavía Suculento, se queda, perdón, Culebra se queda todavía, Estefano, vamos a ver esta competencia hasta el último segundo, será de infarto, tienen que meter de todo, cuando digamos el último minuto, por favor, me trae la ambulancia que me procede a desmayar. Dos minutos con 11, ya está llegando del otro lado, saliendo, Estefano, una vez en la piscina, de primero ahora, Douglas Lacan, se está saliendo, se queda un poco suculento con la parte de la seguridad, ahora sí está entrando, Douglas en el primer lugar, suculento en segundo, Culebra, y Estefano, nada más relegados. Es importante, como siempre lo decimos, como lo decíamos justamente al principio del programa, Jaime, no importa quién sale primero, sino quién llega primero, pero también es importante, no distanciarte mucho del resto de competidores, porque ojo, que sacan una bote en el último minuto, habrá que saber con qué se salen el resto, así que hay que tratar de estar cerca, lo que hacen los tres primeros competidores es interesante, suculento Estefano y Douglas, pero Luis Eduardo Culebra es el más técnico, él es muy táctico a la forma, al momento de competir, vamos a ver si él está manejando su estrategia. Tres minutos, señoras y señores, aquí todo vale, lo importante es salir de primero, lo importante es estar entero para lo que se viene, en caso de los que no clasifiquen, en caso de los que no ganen, y tengan que seguir en la siguiente tercera competencia, ellos tendrán que continuar, señores, veremos quién está mentalmente más preparado, tres minutos con veinte. Pero viene el otro pensamiento, Jaime, está bien, me guardo para lo que viene, pero, y si le doy un poco más, y salgo de una vez de este embrollo, y de una vez llego a los cuartos de final, es una tarea difícil para ponerse en los zapatos de, yo creo que los competidores, ninguno quiere aguantarse para lo que venga más allá, todos quieren pasar ahora, porque saben que desde este momento, se están jugando su gran final, el momento más importante de esta temporada, donde, repito, solo llegaron los mejores. Tres minutos con cuarenta y siete, son dos escenarios, el primero, el salir, el tocar la campana, cuando se acaba el calle siete, y tratar de llegar y salir a la semifinal, en otro escenario, quizás cuidarte un poco, reconociendo la virtud de cada uno de los compañeros, de los competidores ahora, tenemos cuatro minutos, cuatro minutos con tres segundos, estamos en vivo, señores, campanada para Dublas Cano. ¡Upa! Se pone Dublas, tres, dos, 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 la situación acá en el escenario de calle siete. Señoras y señores, usted acaba de perder su televisor, bienvenidos, esta es la semana de finales de calle siete, hoy arrancamos con los cuartos finales de hombres. Mañana será el turno de las mujeres, sin embargo, lo que estamos viendo desde ahora ya es complicado, porque la lluvia hace un papel importante, es resbaloso, no te permite tener mucho más agarre con los zapatos, hay que correr, uno se moja mucho, uno se cansa en exceso por lo que piensa que va a pasar, y bueno, hay un montón de situaciones, dos escenarios, como decía Jaime, yo pongo los dos internos, los dos mentales, ¿y será que gano? ¿y será que me gana? ¿qué hago? ¿espero o corro? Dublas Cano no espera más y dice no, yo en esta me tengo que ir. Estamos en cuatro minutos cincuenta. Sigue la competencia, señores. Dublas Cano, Ángel Guerra, y Espeso no la bastió en tres campanadas ahora, pero la ventaja la tiene. El capitán del equipo amarillo, que hay que decirlo, no es la verdad, ha sido el competidor más regular de toda esta sexta temporada, recordando cuando le ganó la capitanía Estejo no Navas, siendo el mejor, llegando también el torneo de la adores. Cinco minutos con doce, señoras y señores, esto está en siete. Suculento Ángel Guerra tendrá una suspensión de cinco segundos, algo hizo mal. Se saltó las jaulas, lo que habíamos dicho al principio de la competencia. Cinco segundos de retención para el competidor, hace que Dublas tenga todavía un poco más de ventaja a toda la siguiente campanada y sale Dublas nuevamente. Cinco minutos con treinta y seis, son competencias de largo aliento, por favor, atención con este detalle. Competencias de largo aliento, no la tendrán fácil competidores. Este, Faradun, Las, Culebra, Ángel, Puc Nando, por tener el primer lugar y por tocar la campana final y llegar al semifinal, están anunciados. Cinco minutos con cincuenta y dos segundos. Le queremos agradecer al público que se hizo presente en esta tarde, con lluvia y todos ellos exhibiendo sus camisetas del equipo rojo, del equipo amarillo, increíble. Lo que me ha hecho hoy día la gente del público, la gente de las barras que está apoyando a Estefano, que está apoyando a Dublas. Bueno, hoy todos son importantes y ellos, los protagonistas. Seis minutos con doce, señores y señores. Cuatro y cuatro tiene Zubulato y Dublas. También con la campana esta jornada, señor presidente. Se queda Luis Eduardo Buleta todavía con tres. Atención. Seis minutos con doce, señores y señores, estamos en vivo. Competencia, esta es la primera de masculina, señores. Seis minutos con treinta y desde ya la invitación, atención a todas las personas del Ecuador, están invitados. Vengan a las finales, vengan tempranos así, porque se queda cualquier cantidad de gente. Ese es uno de los requisitos importantes. Camiseta amarilla, camiseta roja, vengan. Seis minutos con 45 segundos. ¡Ay, ay, ay, Dios mío, santo! La lluvia se pone más fuerte en este escenario. Seis minutos, 52, 4, 4, 3, 4. No es alineación de fútbol, no. Es la gran competencia que tiene Calle 7 en este momento, Dublas. Empa, cuidado, me está abriendo mucho la boca. No sé si la respiración está denotando que tiene mucho cansancio. Cuidado, porque eso también es importante. Ahora dice Eduardo Culebra, una vuelta entera, una vuelta entera atrás de Dublas. Atención, Culebra acaba de tocar la cuarta y tiene una vuelta de ventaja con el primero. Siete minutos con veinte, sigue llegando Dublas Lascano. De cerca, Suculento, 4544. Esa es la distancia, toca la campana, Suculento. Ahora deja el pañuelo también, importantísimo detalle. Suculento, mira lo que les pasa, es cosas que a veces uno no entiende. Con la velocidad que necesitan tener, con la practicidad que tienen que competir, quedarse enredados los pies varias veces, cometer errores para tener cinco segundos de retraso o de sanción, no es lo ideal. Al menos no si quiere salir en la primera, vamos a ver qué sucede. Bueno, y eso es lo que le preguntaba a Suculento, de que se está preparado psicológicamente, porque no cualquiera está en este momento. Siete con cincuenta y nueve, ocho minutos ahora. Ya están saliendo a la piscina. Luis Eduardo Culebra también entrando. Ocho con cinco, ocho con cinco ahora. Cinco, cinco. Estefano, Douglas y Ángel Guerra. Culebra en la parte de atrás, en esta especie de Luzio Eduardo Culebra, de esperar un poco y en cualquier momento sale con todo. Nos veremos dentro de pocos minutos. Ocho con diecisiete ahora. Señoras y señores, primera competencia de esta competencia que solo dará un cupo. No va a terminar la misma. ¿Quién será? ¿Quién será? Hasta el momento está firmando Douglas Lascano, está diciendo yo, presidente, déjeme pasar, por favor. Impresionante el cansancio y todo lo que pueden sentir se ve minimizado. Cuando arranca, ¿quién va a ser retenido, me dicen? Douglas. Ocho con cuarenta y cinco. ¿Quién es el que tendrá la retención? Luis Eduardo Culebra. Luis Eduardo Culebra. Ocho con cuarenta y cinco segundos que no le ayuda mucho, con el timing que está teniendo no le ayuda mucho. Nueve minutos ahora. Todo puede suceder, señoras y señores. ¿Quién está cansado? ¿Quién está ansioso? Yo. ¿Quién está nervioso? Nueve minutos con diez, señores. Campanada para Ángel Guerra. Continúa esto. ¿Quién se llevará al primer lugar? ¿Quién clasificará directamente a las semifinales? ¿Quién le están entrando en este momento a la piscina? Atención, señores. Vamos a entrar a diez minutos. La gente gritando por su competidor favorito. Atención, atención, atención. Upa, que se viene. Cuidado y atención, competidores. Quería llegar a este momento. Tenías lágrimas en los ojos y decías, solo quiero estar esta semana, la semana más importante de Calle 7. Pues hoy es el día. Hoy estás aquí, tienes que comenzar a competir más rápido. Metan fuerza, metan huevos si es lo que necesitan. Pero hoy tiene que ganar uno, el mejor. ¡Vamos! Nueve minutos con cincuenta y dos segundos, estamos, señores. Un momento, atención, atención. Nueve con cincuenta y siete, empiezo a escuchar cañones. En cualquier momento, en cualquier momento se viene. Atención. Diez minutos, diez minutos con siete. ¿Qué competencia tenemos en vivo? No, y la lluvia que se hace cada vez más fuerte acá, Jaime, me imagino que los competidores deben estar viciando dentro así de su corazón y su cerebrito. Me quiero volver, Chango. No puede ser, lluvia acompañada de la competencia hoy. Señoras y señores, Douglas en primero, Estefano con Ángel en segundo. Y bueno, Luis Eduardo Culebra que queda en último lugar hasta el momento en esta competencia. Vamos, tiene que meterte más velocidad, tiene que competir más rápido, pero tiene que dejar esos pequeños errores que han venido compitiendo, que han venido haciendo, perdón, en estos diez minutos. Atención que se vienen los cañones. Suenan y suenan las manos. ¿Qué va a pasar? Atención. Diez con cincuenta. Vamos, competidores. Hasta el momento, Dugel Escala está ganando. Hasta el momento, atención. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En este momento entramos, 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 último, 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 último. Última minuto. Última minuto de la competencia de los Ciudadón, competidores. Esta cuenta regresiva es para ustedes. ¿Quién quiere estar ya en los cuartos de final? ¿Quién quiere cerrar ya en las semifinales? CON SU NOMBRE Y APELLIDO, ES LUIS ALBARDO CULEBRA, 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 ESTáN CANSADOS, LLEGAMOS HASTA EL MINUTO 12, VAMOS, 11.25, 35 SEGUNDOS, ADRENALINA, SON COMPETIDORES, SOMOS MEJORES, ELLOS ESTÁN POR ESO DE ESAS CUERTOS DE FINALES, QUIEN SERÁ, PARECE QUE DURA LASCANO VA A MANTENER LO QUE HA HECHO EN ESTA SESTA TEMPORADA, NO PARA NUEVAMENTE, NO PARA, SE TERMINA 20 SEGUNDOS, QUIEN PODRA LLEGAR, SEÑORES Y SEÑORES, QUIENES PODRA LLEGAR A SER Frente, DURA LASCANO, 11.45, HASTA EL MOMENTO SUGULENTO ESTÁ EN SEGUNDO LUGAR, SE CARA ESTÉ PARA CON CULEBRA, PARA SIN DUGLAS, ATENCIÓN, QUEDAN 10 SEGUNDOS, SE VIEREN LOS ÚLTIMOS SEGUNDOS, VA A SER EL PRIMER SEMIFINALISTA, QUEDAN 4, QUEDAN 3, OH, SI, 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 DUGLAS, DUGLAS LASCANO, DUGLAS, DUGLAS CON D, DEBE DECHO, DUGLAS LASCANO, LO HIZO, LLEGA A LA SEMIFINAL, LA REGULARIDAD DE UN COMPETIDOR, QUE INGRESÓ EN ESTA SEGTA TEMPORADA, DICIENDO, LOS NUEVOS TAMBIÉN PODEMOS, ¿QUÉ LO HACÉ? TREMENDA COMPETENCIA PARA TREMENDO COMPETIDOR, TREMENDO MOMENTO, LO DEMOSTRADO HASTA EL MOMENTO, DUGLAS, PONE EN EVIDENCIA EL PORQUE ESTAS ACÁ, HOY ERES VERDE, HOY YA NO ERES CAPITÁN, HOY SOLAMENTE VELAS POR TU NOMBRE, Y VAYA QUE TE HA AYUDADO ENTONCES ESTAS PEQUEÑAS COMPETENCIAS QUE HICISTE CONTRA RAYU VIZCARRA, ESTAS EN EL MOMENTO CASI CUMBRE, BIENVENIDO A LAS SEMIFINALES, GRACIAS, MIL GRACIAS, A TODA ESA GENTE QUE... ESPERATE, NO TE MOJES. QUE CONFÍA EN MÍ, A MI FAMILIA, GRACIAS A DIOS, Y GRACIAS A TI, GRACIAS A TI, QUE ME HAS AYUDADO, GRACIAS A TI, TÚ SABES A QUÉ ME REFIERO, ESTO, SIMPLEMENTE ESTOY REFLEJANDO, REFLEJANDO PONIENDO AQUI LO QUE TÚ HAS HECHO POR MÍ, GRACIAS.